¿Qué tal amigos? ¿Quieren saber cuál es la mejor protección para tu Pocophone F1? Este celular que de verdad estuvo muy de moda en el año 2018 Quédate aquí porque este protector te va a cubrir de todo Ok amigos el protector del cual les quiero hablar se llama Lenzun Es un protector de esta empresa que crea productos tecnológicos Y de verdad que el protector de pantalla es de nanotecnología Lo que significa que si tú lo rayas, si tú le haces daño Bien amigos mientras estaba haciendo la grabación sufrí dos percances con la cámara y con el trípode Pero no sé si se habrá alcanzado a ver mientras le hacía daño al teléfono Espero que sí Aquí podemos ver las rayas que le hice Son rayas bastante considerables Que si tu celular estuviera sin protección o si estuviera con una mica muy básica Ustedes han traspasado para adentro porque le apliqué fuerza, le apliqué bastante fuerza y lo corté Fue algo como una raya así Ahí que esas sí que son rayas, son rayas bastante fuertes Así que es lo que procede Como tenemos nuestro Pocophone F1 todo rayado Aquí podemos ver Vamos a proceder a sacar esta mica Esta mica más encima lo que tiene es que se adhiere bastante bien al celular Y miren la pantalla Aquí está todo Esto no alcanza a traspasar la pantalla del celular impecable Sin ninguna rayita impecable la protección para tu Pocophone F1 Entonces después de esta raya ¿Qué es lo que tiene este material? Es un material bastante bueno que inclusive cuesta cortarlo No es esa típica pantalla La típica pantalla flexible que es como una lámina Una pura láminita Estas son como tres capas de lámina Y aparte de eso es de un material, no es de plástico Sino que es de nanotecnología Se reconstruye Con el paso de la hora se vuelve a reconstruir Así que bien amigos Vamos a proceder Vamos a sacar un poquito estas cositas Listo Y miren Les voy a demostrar un poquito que es lo que viene en el envase Aquí podemos ver un pequeño mensaje que nos entregan Y Aquí ya lo tenemos Mira Aquí está la lámina Una lámina de protección total Lenzun De verdad que sirve bastante Esta empresa Lenzun está muy bien en cuanto a la protección móvil Aquí tenemos un pequeño manual de uso Y si no me equivoco Debería venir algo con lo que aplastar Bien en este caso no viene con lo que aplastar Pero el fabricante por nuestra compra nos incluye este rastrillo Con este rastrillito nosotros vamos Ahora bien Como esta es la protección para nuestro móvil Tiene que ser una protección total de nuestro dispositivo Viene con todo Prácticamente todo Para poder iniciar esta protección Miren Aquí Un papelito con alcohol Aquí un papelito para secar Aquí unos pequeños stickers Entonces ¿Cómo se empieza a hacer esto? Lo primero que todo Vamos a abrir nuestro envoltorio con alcohol Aquí vienen Este sirve bastante Ni siquiera hay que abrirlo Sino que Con hacerle así Ya estaremos limpiando la pantalla de nuestro dispositivo Es muy bien conservado el alcohol que trae Así que Ya quedaría toda la pantallita de nuestro celular Limpiecita Vamos a ver Ustedes pudieron ver el daño que yo le hice Que yo le hice con estas cositas Con estos Cositos Y rayé todo esto Ahí se pueden ver las rayaduras Que son gravemente Son rayaduras graves Que en tu celular Posiblemente no pase esto Porque esto es de Adler Y miren La pantalla sin ninguna raya Sin ninguna raya ha quedado Miren Aquí podemos ver que hasta se refleja Entonces una vez pasado el alcohol Procedemos a secarlo A parte de eso Después de que lo sequemos Tenemos este sticker Ustedes se preguntarán ¿Para qué será? Siempre que terminamos de secar Quedan unas pelusitas Esas pelusitas no las podemos sacar Con el Con el Con este papelito de lenzo Que nos dan Sino que el fabricante Nos da esta cosita Para nosotros sacarlas Manualmente Por así decirlo Y aquí quedan Algunas pelusitas Que podemos ver aquí Unas pequeñas pelusitas Entonces Hacemos un poquito Esto al lado Lo dejamos por acá Y que procede La instalación La instalación de esta pantalla Es bastante sencillito Lo primero que tenemos que hacer Es como acomodarla Ver donde va a ir Porque si la dejamos así nomás No vamos a poder ponerla bien Miren Esto se acomoda Más o menos así Se acomoda Y con estos stickers Que nos presta el fabricante también Es con lo que vamos a acomodar Bastante bien nuestra pantalla Miren Vamos a hacerlo así La vamos a acomodar Vamos a agarrarlo de aquí Que quede bien derechito Y lo tenemos Una vez lo tengamos Lo doblamos Doblamos Entonces amigos Que es lo que procede ahora Ahora Tenemos que sacar De a poquitito Esto De a poquitito De a poquitito Sin preocuparse Sin Sin hacer fricción Ni nada Miren Esto se va a ir adheriendo Solo a la pantalla Y aquí vamos a ir utilizando Nuestro rastrito Para poder pegar la pantalla De la mejor manera posible Aquí estoy calladito un poquito Porque tenía que concentrarme Si no iba a salir un poquito mal Y como pueden ver Con la ayuda que nos da Lensum De poner estas tres cositas Queda la pantalla derechita ¿Cuándo habías visto tú Que un protector de pantalla Viniera con estas tres cositas? Nunca Porque siempre vienen con El número uno Y el número dos Tú lo pegas Y queda chueco Siempre queda mal Así que con esto Queda perfecto También les quiero comentar Que yo no soy El mejor Para colocar pantalla Ya que No me dedico a esto De hecho Casi nunca Nunca De hecho He colocado Los protectores de pantalla De mis celulares Así que Vamos a ver Pronto el resultado Que nos entrega El resultado final De momento Vamos a tratar de sacar Todas las burbujitas Que nos quedaron aquí Con Con este rastrillo De regalo Que nos da el fabricante Y además de eso Les quiero aprovechar De decir que Lensum Como estamos en promoción Ahora Me dijo que Si ustedes Quieren adquirir Cualquiera de estos productos Y van de mi parte Dicen En su compra Vengo de parte De Android UVK Les van a dar Dos por uno Dos por uno O sea Que si quieren comprar Una lámina protectora Para su Pucufon F1 Ponen Que vienen de parte De Android UVK Y les dan dos Dos láminas Por el precio de una Lo mismo con los protectores De De carcasa de celulares 360 Por ejemplo Aquí tengo un protector De pantalla Lensum O sea No de pantalla Sino que de cubierta Lensum Para el Samsung Galaxy S9 Que también Inclusive Viene con Este tipo de protección Así Y aquí lo tenemos Y Miren Queda perfecto Queda muy muy bien Entonces Prodigamos con lo que estamos Aquí puedo ver Que hay una burbuja Bastante grande Esa es la que estoy Tratando de sacar Hace rato Vamos a Echarla hacia afuera De a poquitito A poquitito Sin exponer Nada del dispositivo Como les comentaba A mi Me gustó bastante De primera No creía mucho en esto Pero A medida que la fui Que lo fui probando Y fui viendo Como funcionan Las láminas protectoras Si Si creí Si Me funcionó bastante bien Ahora amigos Para todos los que vengan Por su Pocophone F1 Porque quieren proteger Su Pocophone F1 Si este video Llega A más de 50 likes Y Ustedes visitan La página de Lenzon Visitan sus redes sociales Todavía Me quedan Tres protectores De pantalla Para el Pocophone F1 Que vamos a sortear Entre los comentarios Del video De YouTube Así que si quieres participar Lo único que tienes que hacer Es dejar un comentario Diciéndome Yo quiero una lámina Para mi Pocophone F1 Gracias Cualquier comentario Que sea relacionado Con el Pocophone F1 Lo vamos a sortear al azar Tenemos tres láminas más De estas mismas Que acabo de instalar En el Pocophone Que ustedes pueden ver El resultado final Así que amigos Espero que este video Les haya gustado Les dejo aquí abajito Todos los enlaces de compra De Lenzon Mobile También sus redes sociales Por si gustan seguirlos Y es una compañía Que siempre está actualizada En los últimos GATGET De telefonía móvil Tienen protectores de pantalla Protectores de carcasas Tienen cargadores de auto Tienen cargadores de carga Ultra rápida Tienen todo Todo Así que los invito Aquí abajito Les voy a dejar Todas las direcciones De Lenzon Espero que este video Te haya gustado Y te haya gustado La protección Para tu Pocophone F1 Un saludo Y nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!